bienvenidos a la lámpara imposible el podcast del cine de horror que nos acompaña todas las semanas acá me presento yo soy marco también nos acompañan como todas las semanas todas las semanas no todas las semanas o cuando se puede no se pueda y acá también nos acompañó ricardo como están buenos días buenas tardes buenas noches antes que empezar recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto en instagram facebook spotify youtube y box como la lámpara impasible o arroba lámpara punto impasible ahí podrán encontrar todos los episodios que hemos hecho antes y los que están por venir no se olviden de compartirlo de like seguir campanita todo lo que tengan que darle se agradece mucho eso bueno para este nuevo episodio hemos traído una película del 2020 que se nos ha pasado ya casi tres años ya que nos no hemos podido ver y nos hemos dado el tiempo ahora y nos ha parecido una buena sorpresa es una película dirigida por brian bertino también conocida por su película de strangers que es un clásico del home invasion y protagonizada por marín irland y michael abbott jr la película de cual estamos hablando se llama de dark en the week que en español sería lo oscuro y lo turbio no sé lo raro no es una película digamos a diferencia de que hemos tocado la semana pasada que era más thriller o psicológico esta es una película de puro horror terror así puro que nos cuenta la historia de una familia que vive solamente la madre y el padre alejados en una granja en texas y desde el principio nos dice que hay algo más en esta casa algo muy oscuro una presencia y también están que llegan sus hijos a visitarlos porque su padre estaba ya muy muy enfermo pero su madre no quería eso siempre dijo ya que tienen que irse que no deberían estar en esta casa lo cual es muy sospechoso desde el principio de ahí vemos inclusive que por las noches se mueven algunas sillas suenan cosas así que están por el rancho donde están las cabras que crean cabras y todo se ve muy raro como que hay una presencia como les digo que no sabemos si es real o puede ser psicológico no sabemos nada de eso pero en esta película nos trabaja muy bien la atmósfera siempre estamos pendientes de que puede haber algo más allá de lo que estamos viendo no una presencia más atrás oculta en el plano o algo que pase muy rápido y yo sé que tenemos que estar así siempre atentos la película no es muy larga dura una hora y media aproximadamente tiene escenas puntuales no no se va en flor o en ninguna escena no tiene mucho de relleno tiene unas cuantas cosas de relleno sí que se pudieron evitar pero se hubiera hecho más corta la película y de repente quisieron meterle algunas cosas chocantes porque sucede que luego que vienen sus hijos a ver a su padre y madre no los quiere ahí pero igual ellos tratan de ser muy unidos preocuparse por ellos pasa que una noche la madre está sola picando zanahorias y como que se escucha así como cuando penan y se mueven las sillas y se escucha que se mueve algo caminan en la madera se escucha tal cual y vemos como empieza a cortarse también los dedos no sólo para luego acabar en una escena de la mañana que no sabemos qué pasó se cortó la mano decimos nomás y entonces donde sus hijos la encuentran ahí abarcada justo atrás por donde están las cabras un director no se va con con rodeos y te presenta esta serie de situaciones paranormales muy temprana temprano tiempo en la película y siempre te está dando una que otra información como podemos observar al mostrador imagino no que qué piensas tú está mostrando la capacidad de control que tiene sobre las personas que deciden poseer porque digamos hasta este momento no sabemos qué tipo de entidades puede ser una entidad mitológica como un demonio o un fantasma o inclusive algo más psicológico no que algo tienen todos mal ahí terminan claro suicidando no puede ser porque el hecho de seguir cortándote los dedos a partir del primer corte es bastante difícil nadie quiere hacerse eso ni siquiera las personas que quieren cortarse un dedo lo hacen de esa manera no solamente es un corte me agrada bastante el el andar con el que el director te da toda esta información no te deja de descansar exacto porque apenas vemos esto que la escena de quien fallece la madre pasa cambia una elipsis a sale el día lunes al principio de ahí sale martes y las cosas van cambiando así por días lo cual dice que las cosas no van a durar mucho al parecer no porque te acaso no te pone eso y pueden pasar días semanas pero acá todos te van a decir que pasa todo transcurren en 24 horas y bueno sucede más muere la mamá todos se ponen tristes nunca saben por qué nunca entendieron por qué ella estaba hablando de sana no notaban rastros de demencia solo que no quería que sus hijos estén ahí no les explicó nunca ellos encuentran un diario donde escribía todo ya todas las noches y lo leen encuentran cosas muy raras no como que cosas que dicen que su papá no está ahí sino que hay otra entidad que le está hablando ahí trata de liberarse como si él estuviera ya muerto algo no tiene sentido no de ahí nos van a entender que esta familia no es creyente son ateos todos porque llega también un sacerdote a la casa y les viene a explicar de qué le pasó con su mamá porque están así y creen que no creen eso bueno dicen los sacerdotes usted le ha dicho su verdad no la no no la real hay algo que hay que notar es la forma poco ortodoxa en la que habla en la que se comunica tiene una forma muy sarcástica de decir las cosas que no está de acuerdo en lo que él al menos la persona común y corriente piensas de un de un cura no claro les habla de manera como que no echando es la culpa pero como yo lo sentí un poco burlón porque ellos dicen o sea ellos no pueden creer que hay un demonio porque ellos no creen en cielo ni el infierno no existe eso pero él dice algo que me parece muy importante durante toda la película y que me dice que tú no creas no significa que no exista y del ejemplo de el lobo no va a esperar a que tú creas que está ahí y no te va a hacer nada él solamente va a atacarte o acecharte o sea no importan tus creencias en verdad solamente la verdad digamos universal digamos de que si hay bien y mal creas o no creas en el cielo o infierno eso existe si pero crees que también habrá sido algo más fácil para un tipo de entidad como esta que no puede estar atacando a este tipo de este grupo de personas porque no tienen en qué mostrar esa fe a una potencia mayor no como dice no tiene que nos defienda digamos algo así entonces están por ellos nada más y para ellos no también que bien medio de la nada también es una receta para el desastre hay muchos dirían eso porque inclusive es que ellos quieren mover al padre a un hospital pero viene un doctor le dice que eso no se puede hacer no porque no quieren sino porque con su estado no va a llegar vivo al ni a la carretera dice entonces no tienen escapacidad ni por ningún lado inclusive de ahí vienen las cosas raras después van pasando unos dos días el miércoles las cosas se van poniendo más más raras todavía porque ellos tratan de resolver las cosas inclusive uno de los hermanos en el hombre michael ve a su madre por la ventana en la noche y se asusta pues no y se paltea y lo comentan con su hermana es una ellos nunca se guardaron ningún secreto o sea es como que no creen en verdad pero y si lo ven tienen la duda pero no están como que es totalmente cierto esto bueno no es algo que tú entenderás que a lo mejor ellos puedan hablar abiertamente no es como que dice oye qué te pasa estás de mente creo que es más por eso que por lo que miraron es a veces uno cuenta cosas porque por lo que la persona va a pensar de ella o de él en este caso se guardaron todas esas cosas raras que el vídeo no ayuda pero igual son cosas que no no entienden no más allá de y con lo que escribía su mamá en su diario y lo que les comenta también la cuidadora de su padre que dice que acá hay cosas y él puede sentir que ella muy religiosa acá hay cosas malas turbias raras que están más allá de cualquier poder y que solamente le quieren hacer daño a la gente porque sí y también una cosa que resalta la película que es muy importante es porque ella está acá cuidando a los enfermos y eso su trabajo porque ella siente que nadie debería morir solo es lo último que se merece toda persona y yo creo que por ahí va un poco la en la malicia de esta entidad porque nos va presentando otros personajes que a todos les muestra como ilusiones o visiones de algún pecado que hayan hecho algún familiar que hayan traicionado que haya muerto y ellos solitos se van suicidando por la culpa no y todos lo hacen solos porque en verdad no había nadie ahí con ellos en ese momento ahí es donde viene también que luego intentan llamar al cura y al hacerlo le dicen que él nunca estuvo ahí que no los conocen y nada de eso entonces decimos quién estaba con ellos hablando esta entidad es tan poderosa como para presentarse a ellos de día estar con sentarse a hablar con ellos engañarlos también de cierta manera explicarles inclusive en ese momento la razón de por qué suceden las cosas y ellos no se dan cuenta y también no sé por qué no se van bueno no están por su padre no al menos la hija louis no lo quiere abandonar no solamente era así poderoso o de digamos el productivo vamos a decirlo que se les apareció a los hermanos vestidos digamos portando la forma del del cura que se les presentó antes y después presentarse al mismo al charly al amigo de la familia y de la madre del padre que vivía en un orvi se le presenta y lo lleva al suicidio las imágenes eran tan fuertes y el daño psicológico que nos llevaron a la locura la escena es bastante fuerte y inclusive no te explican esa parte tanto no como que a ti te a tú tienes que entender que es algún pariente que él lleva como que una culpa de por qué habrá fallecido no porque no no tienen explicar sólo vemos que hay una una persona que se está haciendo cortes y él dice que no fue su culpa pero esa es la flaca de hermana no no así si es una hija y la cosa es que siente esa culpa como tú dices lo lleva la locura de estar defendiéndose con una escopeta a apuntarse al mismo y volarse la cabeza no sé qué tal poder de este de este ser para convencer a las personas o sea llevarlas a ese extremo de ya no querer vivir más y suicidarse no como si tuvieran un gran peso encima y de ellos le venimos a que pasan las cosas siguen poniéndose turbias no porque como tenían sus granjas de cabras un día un día amanecen todas así todas masacradas y dicen eso ya las cosas de un lobo no hay ser vivo que deje las cosas así claro solamente les los desangraron y las dejaron ahí no se las comieron sobrevivieron cuatro nomás creo y una con una patita menos o sea hay imágenes fuertes en esta película o sea la trama es como que sientes que siempre va creciendo un poco pero cada vez te va sorprendiendo o sea con nuevas escenas o cosas de que tú puedes puedes decir es un mal o un fantasma algo psicológico pero al luego de ver las cabras sabes que hay una entidad real ahí física que está haciendo todo esto y acá es donde ya crece más la cosa porque ya nos vamos a quedarnos sin personajes porque algunos van muriendo hay otras ilusiones más inclusive este el hermano michael es amenazado por ese sentido ya se le aparece su madre y le dice este como que tienes que matarte o hazlo no y él saca un cuchillo que tenía en el bolsillo y estaba por cortarse el cuello pero no lo hace no porque él yo creo que ahí él sintió que él no podía matarse porque él si tenía alguien que sí que le importaba no que era su familia que su esposa y sus dos hijas esa ese amor por su familia fue el que le hizo superar este esta locura y evitar que se suicidara y después tomó la decisión que cualquier persona acuerda haría y es que tomó su carro y se fue para su casa porque la mañana siguiente ya su hermana no lo encontró así ya le llegó el estado de su padre y todo no él tenía otras personas por las cual vivir y de ahí es donde viene una escena creo que es la escena de la película una de las más impactantes donde ya dices qué pasó acá y creo que para mí es la mejor escena de toda la película escena es terriblemente fuerte puedes ver y apreciar bastante la tristeza y el sufrimiento de por la que esta entidad lleva a michael y el final de esa escena tiene un giro bastante inesperado al menos para mí definitivamente es una de las escenas más fuertes de la película y no necesariamente por la cantidad de sangre o lo que puedas ver ahí es por el impacto emocional que tiene y ahí nosotros nos damos cuenta que estamos llegando casi al final tampoco vamos a decir el spoiler final para que se animen a verla no nos hemos contado mucho también solo los partes así pequeñitas porque hay escenas chéveres que puedan ver pero acá vamos llegando al final al desenlace ya donde veremos cómo se revela la criatura entre comillas se revela porque sabemos que hay algo pero inclusive aparece por visiones conversa con unos personajes pero no ahí nos vamos viendo cuál es su motivo de hacer todo esto que puede haber sido solamente el porque puede porque ellos se pudieron ir de la casa y no quisieron y eso que si así les hubiera funcionado no lo sé es donde vemos el desenlace entre louis y su padre donde ya solamente va van a revelarnos el final de la película no que es como que entre bueno y como que más o menos yo creo para mí fue un final decente o sea es lo que es uno espera a veces este tipo de películas pero creo que pudieron haber sacrificado una escena de horror una de las tantas porque hay bastantes es entretenido por eso para poder darle tal vez un final más apropiado porque es muy brusco no te deja pensando ok puedes decir al menos qué es lo que pasa después de eso no estamos pensando o hago pidiendo que nos digan qué es lo que pasa los cien los siguientes cien años no pero al menos qué pasa cinco minutos después no quieres saber qué pasó en verdad no que te una explicación pero a veces no es como que pasan no te vas a o te va a quitar el sueño no pensar en eso es algo que te gustaría saber tal vez pero hay nada más creo que es una una película buena decente si si es una película que tienen bastante terror la ambientación ayuda muchísimo a la iluminación también tantos ambientes tétricos así todo oscuras porque están en medio del campo pues si esta granja en verdad es la granja de del director la él utilizó para el para la película va a ahorrar en presupuesto mano es claro hay permisos tiempo todo y ahorra bastantes cosas cuál es tu escena favorita mi escena favorita está entre la está entre la el hermano michael con cuando llega a su casa y también cuando se encuentra con esta criatura en el en la granja cara a cara porque hay una representación bien chévere que le han hecho de esta criatura que en sí no la estamos viendo pero podemos escucharlo y no es como que gruñidos de lobo o un animal que conozcas no es como que mezclaron varios tipos de gruñidos que luego se van convirtiendo en lamentos mientras más se va acercando al personaje ya se pareció chévere eso es lo que me agrada cuando el luis está durmiendo si más no me equivoco es a partir del día miércoles y de la nada empieza a escuchar sonidos como tú dices gruñidos de como que de animales salvajes variados al mismo tiempo empiezan a escucharse lamentos y puedes ver a la pobre luis temblando frenéticamente de un lado hacia el otro y de verdad los los sonidos estos son bien sugestivos la actuación fue muy real en esa parte así es porque notabas el miedo pero también las ganas de voltear de curiosidad pero si volteas te mata y te mata así que muy muy interesante esa escena otra cosa interesante es que esa película también ganó premios en europa en festivales ganó en el festival de cities ganó a mejor actriz por marín a irland que es el personaje luis y también como mejor cinematografía encargada por tristan niby ahí también estuvo nominadas a este a mejor película en varios festivales también al director actores secundarios también y ganó inclusive en el splat film fest del 2020 ganó a película que da más miedo así que está tenido una buena recepción yo creo es una película que de todas maneras va a dar miedo si la ven de noche pero sí definitivamente si estas son de las que te decimos que ésta si da miedo pero tienes que meterte todo de lleno en los personajes y en el ambiente y ahí vas a ver cada rincón oscuro de tu casa tu calificación le das a esta película película no hay un 4 también es mucho como que estábamos conversando hace un momento de empezar son varias escenas buenas de horror pero que al final es como que no llevan a ningún lugar o sea no no te dicen exactamente el por qué ni a dónde va se te muestran como que una parte de todo de un todo porque el demonio este escogió este tipo de lugar familia no se sabe y al final no es muy complaciente pero si estás con ganas de ver una de esas películas que te va te va a mover y te van a hacer un poco sentir la ansiedad del de lo que puede estar allí afuera hace un buen trabajo en ese lugar pero posiblemente no es no hay mucha historia detrás de todas esas escenas es como comemos como un cuento corto algo así tal vez podría decirse en mi caso todavía le daría un 3.5 casi llegando a 4 porque la película es tiene muchas escenas de terror sí es muy oscura tiene temas interesantes también acerca de las creencias pero como dices al final no llega nada se siente corto es muy abrupto todo al final que tú dices como que pasó no no llega a complacer del todo de repente pueden agregar algo más ahí pero puede que haya sido este la gracia de la película o el mensaje que quiere el director de las cosas pasan porque si hasta acá no más no hay que pensar de más las cosas algo así podría ser así que por ese lado me gustó me gustó pero no es una que se vaya a quedarte marcada por siempre digamos por ese final tan abrupto que tiene y bueno este ha sido el review de la película de dark and the wicked una película muy interesante de de un horror muy puro y duro que llega a asustar a quien la ve eso nadie va a decir que no le da miedo esta película porque si tiene escenas que si te te dan angustia pero decae un poquito como digamos al final y recomendarías esta película a los oyentes de la lámpara impasible por supuesto que sí te recomiendo es una película que te va a asustar si es que eso piensas pero no hay que esperar mucho una historia muy profunda no un mensaje es más que nada para ir divertirse una hora y media y después pasar al siguiente tema o algo por si estaba dudando así como que 4 4 le di 4 porque las escenas las que te muestran estas actividades paranormales son muy buenas la forma en la que mezclan el a el sonido con la visualización porque es tiene muchas son con muchas sombras y con muy poca luz baja como de velas o lámparas y encima la actuación la actuación de la de la actriz a marina a irlanda es increíble es una mujer que está la ponen al borde con el precipicio de la locura pero el problema es que no hay mucha sustancia no hay muchas cosas no hay un mensaje realmente ni siquiera tácito se eso es solamente un montón de diapositivas de horror a veces lo puedes poner así pero son muy buenas diapositivas pero como historia si es eso está ahí no como que tiene un potencial tal vez por eso un 3 de un 3 y un 4 supongo que podríamos darle un promedio 3.5 como tú le diste pero si la recomiendo yo también la recomiendo es como como dices una película de terror que si va a entretener bastante si va a llamar la atención te va a mantener pegado vas a querer saber más cosas pero como dices tiene un final así que cortante que te puede gustar por todo lo que ha vivido en esa hora y media pero no es que vayas a estar pensando después porque eso sucedieron las cosas y tal no es un final cortante como el de martes por ejemplo el de martes acaba así corta la escena y te quedas pensando ocho años después no en este corte dices ah bueno ya pues bueno y puedes seguir adelante por ese lado que es como dices una calificación media pero sí sí vale vale mucho la pena ver la película de todas maneras por la ambientación los sonidos y el miedo que da si ya saben oyentes pueden buscarla por internet que ahí la van a encontrar con subtítulos y todo y en buena calidad la dark en the wicked del 2020 y bueno esta ha sido la reseña de la lámpara impasible esperemos les haya gustado les haya interesado ver la película darse unos sustos puede ser bueno de vez en cuando por eso el terror es un género tan chévere para ver y esperamos les haya gustado como les digo y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como la lámpara impasible o arroba lámpara punto impasible ahí pueden darle like compartir el vídeo o el audio con quien quieran para que esta comunidad siga creciendo por favor compartan los vídeos denle like que a todas las redes sociales de la lámpara impasible síganos y gracias por escucharnos sinceramente se les agradece mucho y no nos olviden de que así no crean eso no quiere decir que no existe cuídense de las sombras y nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio